El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, Gustavo de Hoyos, calificó como una pifia que la PGR reclasificara el delito de delincuencia organizada que imputaba al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el de asociación delictuosa. Avalan la Suprema Corte de Justicia ocho temas de la Constitución de la Ciudad de México impugnados por la PGR, entre ellos el uso médico y terapéutico de la marihuana, la libre preferencia sexual, la educación en sexualidad y libertad reproductiva, el derecho a una muerte digna y justicia cívica. Y se enfrentan habitantes del municipio de Tultepec en el Estado de México con agentes federales y estatales que participaron en un operativo contra la pirotecnia ilegal. Pobladores protestaron en la plaza principal de la localidad y corretearon al alcalde Armando Portugués. Cuatro inmuebles fueron asegurados por la policía. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo Con Vianey Fernández Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este jueves 23 de agosto en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y los invito a que se queden con nosotros en esta hora de información. Los saludo con mucho gusto, tal y como saludo con mucho gusto todas las noches, a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vianey? Por supuesto que es todo un gusto también saludarte. Muy buenas noches, buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros que les tenemos los pormenores de la información generada hasta ahora. Bueno, pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy como todas las noches, es que es el gusto de estar con Lupita García Girón. Hoy como todas las noches, le invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Se enfrentan habitantes del municipio de Tultepec con agentes federales y estatales que participaron en un operativo contra la pirotecnia ilegal. Esto en el Estado de México. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, calificó como una pifia que la PGR reclasificara el delito de delincuencia organizada que imputaba al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el de asociación delictuosa. Es una pifia como estamos viendo de manera cotidiana. No nos podemos acostumbrar a que la impunidad sea carta de la organización. Ofrece el empresario Gustavo Jiménez Pons hasta mil novecientos millones de pesos por el avión presidencial que pretende vender el mandatario federal electo Andrés Manuel López Obrador. Estamos pensando los mil novecientos millones de pesos que costó originalmente. Ahora, aquí no estamos regateando ni nada. Estamos tratando de que sea una operación conveniente para las finanzas públicas del Estado y para los intereses de una empresa particular. Difunde Andrés Manuel López Obrador un video desde el campo de tranviarios a donde se dio una escapada para jugar béisbol. Dijo que en sus exenios se apoyara el deporte de alto rendimiento y explicó que por ello designó a la exmedallista olímpica Ana Gabriela Guevara como titular de la CONADE. Puedo tener fuertes presiones, puedo estar sometido a fuertes presiones, pero si me doy mi tiempo y vengo aquí a batear, a practicar béisbol, me relajo. Además, estoy contento. En medio de la polémica y acusaciones de fraude a la ley por parte de Morena, el Instituto Nacional Electoral aprobó por mayoría de votos la asignación definitiva de senadores y diputados plurinominales. Pide el senador electo de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, presidir la Comisión de Economía de la Cámara Alta. El senador Armando Guadiana, quien tiene estrechos vínculos con el líder minero, dijo que este estará en el inicio del trabajo legislativo el próximo miércoles 29 de agosto. Anuncia Emilio Álvarez y Casa que será senador independiente. El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que no formará parte de la bancada del PRD, partido que lo postuló en la Ciudad de México. Especialistas y legisladores llamaron al próximo gobierno federal a revisar a profundidad la reforma educativa para conservar lo que ha funcionado hasta ahora. Recomienda el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO que los ahorros que se generen en el poder legislativo derivados de los recortes anunciados por Morena se reorienten a la seguridad pública. Afirman organizaciones civiles que las estrategias de seguridad del próximo gobierno federal no están claras ni definidas y mucho menos cuentan con una visión integral que resuelva el problema de la inseguridad y la injusticia que se vive en nuestro país. Ya va la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ocho temas de la Constitución de la Ciudad de México impugnados por la Procuraduría General de la República, entre ellos el uso médico y terapéutico de la marihuana, la libre preferencia sexual, la educación en sexualidad y libertad reproductiva, así como el derecho a una muerte digna y justicia cívica. Advierte la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, que las empresas inmobiliaras quedarán fuera de la reconstrucción de la Ciudad de México. Estamos hablando de empresas constructoras, no estamos hablando de desarrolladores inmobiliarios. O sea, la reconstrucción no es a partir de la comercialización de nuevos espacios para la ganancia de los desarrolladores inmobiliarios. La reconstrucción es para beneficio de los árboles. En el Estado de México, habitantes del municipio de Tultepec se enfrentaron a agentes federales y estatales que participaron en un operativo contra la pirotecnia ilegal. Pobladores protestaron en la plaza principal de la localidad y corretearon al alcalde Armando Portugués. Estas son las imágenes. El FGR ejecutó una nueva orden de aprehensión contra Shen Li Yegón, empresario que presuntamente abastecía de precursores químicos a narcotraficantes mexicanos por el delito de lavado de dinero. Vandalizan sujetos encapuchados las nuevas oficinas de la Procuraduría General de la República que se inauguraron el pasado 18 de julio en la colonia Roma Norte. Y tomen nota, padres de familia, acusaron a una maestra de venderles los libros de texto gratuitos en una escuela de Tamaulipas en la frontera con Estados Unidos. ¿Usted sabe muy bien? ¿Quiere su papelito? ¿Quiere papelito? Si no, no hay libros. Los libros no pueden condicionarlos con la incógnita, señora. Eso es imposible. No los pueden condicionar. Jamás que no nos estamos llegando a pagar. Emite la Profeco una alerta por fallas en 122 mil vehículos Volkswagen y Chrysler. La dependencia detalló que los automóviles de las marcas Chrysler, Dodge, Jeep y Ram registraron problemas en el software del módulo de control del tren de fuerza. El dólar al menudeo cerró esta jornada el día de hoy en 19,30 pesos a la venta, 25 centavos más que ayer, con lo que cortó dos rachas de caídas. El alza del billete verde se dio en medio de una escalada del conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Adelanta Jesús C.A. de Curi, integrante del equipo de Andrés Manuel López Obrador en el Tratado de Libre Comercio, que la cláusula Sunset, con la cual se busca revisar el acuerdo comercial cada cinco años, quedará fuera de las mesas de trabajo. Así lo dijo. La Sunset es en inglés. Se llama cláusula de extinción y la cláusula de extinción va para afuera. Pero ya no pasa de la próxima semana. Bueno, es el objetivo, es el objetivo, es el objetivo para que salga con la fila del presidente Peña Nieto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el estado de emergencia en Hawái ante el paso del huracán Lane de categoría 4. Se trata de la peor tormenta que pasa por este territorio en un cuarto de siglo. Y asegura Donald Trump que si se le abre un juicio político tras las acusaciones de su ex abogado de haber violado las leyes de financiación electoral, los mercados financieros se hundirían y el crecimiento económico se frenaría. Y este día el periódico estadounidense The Washington Post sostuvo que el congreso de ese país tiene la obligación constitucional de investigar a su presidente Donald Trump luego de que su ex abogado Michael Cohen se declaró culpable de violar las leyes de financiamiento electoral. En Argentina el juez Claudio Bonadio ordenó la ejecución de las órdenes de allanamiento a tres propiedades de la expresidenta de aquel país Cristina Fernández de Kirchner luego de que fueran aprobadas por el Senado. Gracias por acompañarnos este jueves en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, vaya movilización que se generó en el Estado de México porque ya se lo adelantábamos habitantes del municipio de Tultepec se enfrentaron contra policías por los cateos que las autoridades realizaron en algunos domicilios. Ahora sí van las imágenes, Jesús Ruiz nos tiene la información. Elementos de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, de la Secretaría de Seguridad y de la Procuraduría General de la República, catearon seis inmuebles en el municipio de Tultepec. Cuatro de ellos fueron asegurados y quedaron resguardados ya que fueron encontrados materiales pirotécnicos ilícitos. Dicha movilización provocó un enfrentamiento entre pobladores de Tultepec y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que se registraran personas detenidas y solo quedó en empujones y jaloneos. El fiscal de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, informó que fueron cateados seis inmuebles, de los cuales cuatro fueron asegurados por haberse encontrado material pirotécnico ilícito, mismos que quedaron resguardados por elementos de la Policía Municipal. Así lo dijo el fiscal de Justicia mexiquense. Los cateos que nosotros llevamos a cabo, de seis cateos, en cuatro se encontró material pirotécnico ilícito, en domicilios en los cuales no se tiene autorización por parte ni de protección civil, ni del Estado de México, del Instituto de la Pirotecnia, ni tampoco por supuesto la Secretaría de la Defensa Nacional, para tener este tipo de material y para manipular este tipo de material, lo cual evidentemente representa un riesgo para la población. Gómez Sánchez precisó que este tipo de material nunca se debe de producir ni tampoco almacenar en zonas habitacionales, porque con ello se pone en riesgo la vida, no solo de quienes la manejan, sino de los vecinos de esos lugares. Cabe destacar que el último accidente de pirotécnia en Tultepec ocurrió el pasado 5 de julio, cuando fallecieron 24 personas y 40 más resultaron lesionadas de gravedad al explotar un taller pirotécnico en La Saucera, un lugar en donde se fabrican los artefactos pirotécnicos con alta seguridad. Este es el reporte que tenemos. Y pasamos a otros temas, Tatiana Cloutier y el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, se reunieron hoy y consideraron que el país requiere una institución que evite la impunidad y más casos como el de Javier Duarte. Elia Almanza con los detalles. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, calificó de PIFIA que la PGR reclasificara el delito de delincuencia organizada que imputaba el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el de Asociación Delictuosa. Nosotros estamos cansados de la incompetencia y de la negligencia que hemos observado en los casos más lacerantes para el país en materia de justicia. Casos como el Xenapa, casos como los Duartes, son casos que no dejan de lastimar a los ciudadanos. No podemos ir viviendo en un país donde la impunidad sea la regla y no la excepción. Y por eso es que sí o sí tenemos que contar con una Fiscalía General que cumpla con su propósito, que pueda llevar a cabo de manera exitosa las investigaciones. Es una PIFIA como estamos viendo de manera cotidiana. No nos podemos acostumbrar a que la impunidad sea carta de naturalización porque es un incentivo perverso para que los malos funcionarios continúen cometiendo este tipo de transgresiones a la ley. En entrevista, tras una reunión privada con Tatiana Cloutier y miembros de la COPARMEX como parte de un foro anticorrupción del organismo, De Hoyos destacó la coincidencia entre ambos de que México debe contar con una Fiscalía que cumpla con su propósito para que no haya más casos como el de Javier Duarte. Hemos considerado que la justicia no trabaja en beneficio de la comunidad y que la justicia no se aplica apegada a derecho, dijo Tatiana Cloutier a medios al término de la reunión. La también diputada electa expuso que ella y su equipo llevan un proceso distinto al que está llevando a cabo la COPARMEX con respecto a la reforma al artículo 102 de la Constitución referente a la transición de la PGR a Fiscalía General. Agregó además que también están en diálogo con el CIDE, los colectivos Fiscalía que sirva, Vamos por Más y también con la UNAM. En la ciudad y el mundo, Elia Almanza. Y precisamente hablando de la necesidad de una Fiscalía independiente, por ahora un juez federal frenó la ejecución de cualquier orden de aprehensión que exista contra Cecil Duarte de Ochoa, a menos que hermano del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Esto porque el hermano del exmandatario estatal demandó ante el juez décimo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México la protección federal hacia cualquier orden de aprehensión, arraigo o comparecencia en su contra. Ante esto, el juez le concedió la suspensión provisional y solicitó a las autoridades señaladas como responsables. Entre ellas, a jueces del estado de Veracruz los informes en los que manifiesten qué delitos se atribuye al quejoso las sanciones previstas para él mismo, si es culposo o doloso y si merece o no prisión preventiva oficiosa. Por supuesto que las autoridades estatales de Veracruz pues tienen que sustentar sus acusaciones, sin embargo, pues ante lo que se había informado hace un día por parte de la Procuraduría General de la República que no pudo sustentar la acusación de delincuencia organizada contra Javier Duarte, pues evidentemente cualquier movimiento en torno al exmandatario al que se le acusa de haber desviado por lo menos 3 mil 600 millones de pesos, pues ya suena, ya suena no a coincidencia precisamente. Vamos a una pausa y continuamos. Gracias.